Liturgia de las Horas, Tiempo Ordinario, Martes de la Quinta Semana, Primera del Salterio, 11 de Febrero, Hora Nona. Dios mío, ven en mi auxilio, Señor date prisa en socorrerme. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aleluya. Amén. 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 tu auxilio. Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder compadecerse de todos. Dice el necio para sí, no hay Dios, se han corrompido cometiendo abominaciones, no hay quien obre bien. El Señor observa desde el cielo a los hijos de Adán para ver si hay alguno sensato que busque a Dios. Todos se extravían igualmente obstinados, no hay uno que obre bien, ni uno solo. ¿Pero no aprenderán los malhechores que devoran a mi pueblo como pan y no invocan al Señor? Pues temblarán de espanto, porque Dios está con los justos. Podéis burlaros de los planes del desvalido, pero el Señor es su refugio. Ojalá venga desde Sion la salvación de Israel. Cuando el Señor cambie la suerte de su pueblo, se alegrará Jacob y gozará Israel. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Dios lo incluyó todo bajo el dominio del pecado para poder comparecerse de todos. Lectura del libro de Job. Dichoso el hombre a quien corrige Dios. No rechaces el escarmiento del Todopoderoso, porque él hiere y venda la herida. Golpea y cura con su mano. Trata con misericordia a tu siervo. Enséñame tus leyes. Oremos, Dios nuestro, que enviaste un ángel al centurión Cornelio, para que le revelara el camino de la salvación. Ayúdanos a trabajar cada día con mayor entrega en la salvación de los hombres, para que junto con todos nuestros hermanos incorporados a la iglesia de tu hijo, podamos llegar a ti. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Bendigamos al Señor. Demos gracias a Dios.